Amigos, ¿dónde creen que me encuentro? Pues en Guanajuato Ah, y van a decir, ¿y por qué ahora en Guanajuato si hemos estado recorriendo el estado de Michoacán? Pues nada más, nada más y nada menos Que yo les traigo una probadita de algunas cosas que hace la Secretaría de Turismo del Estado Para promover Michoacán Que es la caravana turística Michoacán, el alma de México En donde hay artesanía, gastronomía Una exposición fotográfica, danza, cultura, mucha diversión, regalos Así que, ¿qué les parece si me acompañan a conocer un poco sobre esta caravana? ¡Vamos! ¿Cómo brilla la luna sobre el aro de cristal? Así brillan tus ojos cuando acaban de llorar Son las redes de plaza, un entanque tan fin Mariposas que duermen en la noche de sanidad Como brilla la luna sobre el aro de cristal Así brillan tus ojos cuando acaban de llorar Noches de terenata, de plata y organdil Dejas para la ingrata, que por el traidor perdí Le diluño de gloria, de historia que se va Ilusión que se pierde y que nunca voy a llegar Si me mata la ausencia, si me ahoga la piel Si no tienes que mirar, para ella es la vida Que las aguas se lleven, mi llanto y mi dolor Que recoja el anillo y el perfume de mi amor Si me mata la ausencia, si me ahoga la gana que fluya Si no tienes que mirar, para ella es la vida Que las aguas se lleven, mi llanto y mi dolor Que recoja el anillo y el perfume de mi amor Que recoja el anillo y el perfume de mi amor Hola amiga, buenas tardes ¿Cómo estás amiga? Muy bien, muchas gracias Cuéntanos que estás comprando Ay pues aquí ando de Mirona No, pero a ver que tienes ya en tus manos Una diadema de mariposas Muy bien y a poco no están los precios muy accesibles Muy accesibles Si te está gustando, mira la decoración, hecha a mano La artesanía, mira 100% amiga, segurito que te la llevas Claro que sí Muy bien, mi amigo aquí te va a hacer un descuentazo A ver amigo, de dónde traes tus productos presúmenos Claro que sí le va a hacer descuento a la gente aquí de Guanajuato Vengo de Páscuaro, estas son las lacas decoradas de Páscuaro Tradicionales de allá de nuestra tierra De Páscuaro para la gente aquí de Guanajuato Ok, muchísimas gracias Muchas cosas como estas en la caravana turística Me chocan el alma de México Pues muchísimas gracias amigos Los dejo para que ya cierren el negocio Gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 Yo también puedo una probadita amigo Sí, puedes probar Muy bien, a ver qué es lo que traes, presúmeme Mira, tenemos vinagres de fresa, zarzamora y frambuesa para aderezar las ensaladas y marinar las carnes. También tenemos lo que son mermeladas de guayaba, fresa y zarzamora y licor de frutas. Entonces, ¿ese es el vinagrito o qué es? Este es el vinagre, este es el de fresa, fresa, zarzamora y frambuesa. ¿Cuál es el de fresa? A ver, yo quiero probar. A ver, a ver, lo remojo así. Mira nada más, ahí en casita. Y productos michoacanos, ¿sabes qué no? Fianos de zamora, michoacano. ¡Ay, arriba zamora! ¿No traen unos chongos? No, nada más hacemos, todo es de frutillas, de frutillas, de mermeladas y vinagres. Pues muchísimas gracias, amigo, por aquí estaremos comprando. Gracias, eh, gracias, gracias, gracias. Está buenísimo todo, vamos a ver qué más me encuentro. Amiga, amiga, ¿sí está bueno el queso? Sí, está muy bueno. También no, no puedo hablar de lo bueno que está. A ver, amiga, presumeme, ¿sí te vas a llevar un kilito o no? Ahorita veo. A ver, a ver, pero presumele a la cámara, mira qué bueno está el queso. Muy bueno. Muy bueno. Eso, muchísimas gracias. A ver, acá, mis amigas. Amiga, platícame, ¿dónde nos traemos este riquísimo queso? No más, para que la gente... Esto lo traemos de Huetamo, Michoacán. Nos lo hacen familiares de nosotros y lo traemos para acá para que lo prueben los de aquí de Guanajuato. Hecho con manos michoacanas, ¿verdad, amigo? Leches de alta calidad. Nuestro ganado no es holandés, no es ganado cebu cruzado con suizo o con jersey. Sí, entonces da muy poquita leche, pero es la leche de la calidad que ustedes pueden degustar aquí en este momento. Pues, ¿cómo no? Lo mismo que digan, no lo pruebo. No, pero yo ahorita yo me lo como por él. No, buenísimo. Bien, pásenle a probar, amiga. A ver, ¿qué tal está el queso? Se va a estar concentrando. Riquísimo. Déjenme decirles que me encanta Michoacán. Es maravilloso. Arriba Michoacán, amiga. Arriba Michoacán. ¿Me ayudas con una frase que dice Michoacán, tú sí tienes de qué presumir? ¿Michoacán sí? Tú sí tienes de qué presumir. ¿Va? Una, dos, tres. Michoacán, tú sí tienes de qué presumir. O como quieras lo decimos. Así está bien. Claro. Que visite Michoacán, ¿verdad? Ay, me encanta. Me encanta. Pues, siga comiendo queso, amiga, yo también. Sí, a mí me encanta vivir en Guanajuato, pero si me preguntaran cuál sería el otro lugar donde me gustaría vivir, sería Michoacán. Pues, vámonos, amiga, cabemos en la camioneta. Muchas gracias, siga conociendo. Gracias. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas de ver por ella. Hazlo porque más quieres tú. Yo quiero verte en tu luz en toda mi casa. Oh, querida. Oh, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy sufriendo. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sientas de ver por ella. Oh, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy sufriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sientas de ver por ella. Oh, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy sufriendo. En esta soledad, que no me sientas de ver por ella. La 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 Mire, le pusimos rajas, carne, crema, salsa de jitomate Ay, qué más, qué más, vea Qué más y rajas Ya nada más me antojó Sí, pues ándale, le invito una Ay, mire, ya gané ¿Qué le parece a la gente, le invita a que conozca pues la gastronomía de Michoacán? Ah, pues que vengan a visitar la expo Y coman los platillos tradicionales que traen Y compren la ropa tan bonita que traen también Ay, muchísimas gracias amiga Pues yo creo que sí, aquí Y mi amigo, ¿de dónde vienen ustedes y qué parte del estado de Michoacán? Venimos de ahí del centro de Morelia El centro de Morelia principalmente Muy bien, amigo, invita a la gente también a que pruebe las colundas típicas de nuestro estado Claro que sí, los estamos invitando para que vengan a probar la gastronomía de Michoacán La artesanía que tenemos Y pues que vengan hoy y mañana que es el último día que estamos Bueno amigo, muchas gracias y al ratito regresamos por una Raulito Yo te lo invito, yo te lo invito Gracias por ver el video 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 ¿Y si se va a animar a comprar? Sí, me voy a comprar aquella Ay, ya, ya Y déjeme me la prueba a ver ¿Qué tal? Al revés No va a lucir Miren nada más A ver amiga ¿Cuál te convenció más? ¿Esa? ¿Esa? Ya es un hecho que te la llevas Así es Muchas gracias amiga Te la lleva y te la llevas puesta Ah claro Pues muchísimas gracias Y a ver amiga Por acá que nos digan ¿De qué parte del estado de Michoacán trae toda esta artesanía? De Cocucho Vendemos de Cocucho, de la meseta Purépecha Muy bien Muy bonita amiga ¿Tú cómo te llamas? Qué guapa ¿Usted también la hace una ya en Cocucho? Bien, sí, también Muy bien Pues seguimos conociendo la caravana turística A ver Que me domine Que me aver enamorado Que me da tus bocas Que me da tu poquita tiempo Entiendo lo que te lo sé Que me da los meus labios Del agua del mar indivine Que me da tu tiempo Yo Que me da tu tiempo De tu Me da sube el corazón Que es mi vida Y que no se debe vivir sin usted Que no se debe vivir sin usted Disculpa que es mi vida Que no aguanto más, que también me calcina Mi gracia de mi corazón, mi corazón me domina Usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Me hace que aquí yo te tengo, sin niñas de usted Hace su llave en su boca, decir que me quiero mucho Esta noche me sentes Que no sé mi corazón Hola amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contenta de que nos visiten ustedes Nosotros encantados de estar en su ciudad ¿Qué te ha parecido la caravana turística? ¿Se te antoja visitar Michoacán? ¿Cómo no? Me encanta, me gusta muchísimo Michoacán ya he estado yo, en otros tiempos, otros años Sí, va muy seguido, con ustedes aquí sé que se puede volver y disfrutar todos esos encantos que tiene Por supuesto, es maravilloso Te invitamos amiga a que nos visites Sí, estaremos porque vivo enamorada de Michoacán Muchas gracias y mientras te dejamos que sigas disfrutando Muchas gracias, hasta luego Gracias 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 Seguimos conociendo la caravana turística y vean nada más Me encontré a mi amiga que trae nieves nada más y nada menos que desde Pazcuaro, ¿verdad amiga? Sí, tenemos la nieve de pasta, de mamey, de mamey, de guayaba, de melón, muy ricas De sandía, la vieja del otro día También Oye amigo, pues es que yo me quiero llevar una, ¿me puedo, me puedo, te puedo comprar una? Sí Ay, 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 mira nada más Ay, 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 de pastita Y también póngamele fresa O sea, hello O sea, hello O sea, hello O sea, hello ¿Me puedes poner también esta fresa amiga? Sí Mmm, mmm Vea, ay, y además bien serviditas Mira nada más, o sea, ¿usted qué cree que no más es así de nada más? Todos los que están viendo pues se animen y vengan a esta caravana Pues además que vengan a conocernos, que vayan a conocer a Michoacán Pazcuaro, que está precioso el pueblo mágico Así es Ay, pues muchas de las cosas más que tenemos No, muchísimos, ocho pueblotes mágicos Pero mientras pues Tenemos las corundas, tenemos los ochepos, tenemos el aporreadillo Tenemos muchas cosas A ver amiga Pues claro que sí, miren yo, mientras, para mientras ellos se animan Yo lo voy a probar A ver mi amiga, ven para que se les haga Arma la boca, arma la boca Mmm, mmm Mmm, mmm Mmm, mmm Bienvenida amiga, ¿vas a llevarte una nieve? Sé que la quieres De fresa De fresa, una nieve de fresa para mi amiga Cono, barquillo Digo es lo mismo Barquillo Barquillo Barquillo, barbequillo de fresa Ay, miren nada más su nieve para la niña Ay, miren Y un precio accesible A ver, pruébala amiga, pruébala Ay, ay, ay Mmm ¿Te gustó? Sí Chócalas Eso Ahí las chocamos Pues disfruta tu nieve amiga, eh Órale, bye Estoy con mi amigo Pedro Méndez Otro de los productores de aquí de Michoacán Amigo, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios estamos magníficamente bien Ay, no, pues cómo no Si estamos promoviendo nuestro estado Y a ver, platícanos sobre tu producto Para que la gente conozca Pues más que nada Este, para mí es un orgullo Representar a Michoacán En todos y cada uno de los estados Que hemos ido recorriendo Sobre todo el café de nuestro Michoacán Pues es este Uno de los mejores cafés Eh, se puede decir A nivel nacional Y por qué no decirlo Pues tenemos calidad Que compite con cualquier marca De cualquier estado Entonces, no, no estoy diciendo Que es mejor que los demás estados Sino que la calidad de nosotros Es un sabor único Que en ningún otro estado Lo van a encontrar Yo digo que para que la gente Vea la ricura del café Pues hay que demostrarle Mira nada más Miren allá en casita Ay, no, 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 no Estoy seguro que se le está antojando Se le está haciendo algo a la boca Así como a mí Y hasta se van a trabar Si ahorita están hablando Como yo ya me trabé Riquísimo, mira nada más A ver, mira, huele Y sabe bien Ay, cómo no Pues muchísimas gracias amigo Invita a la gente A que conozca tu café Y que pues visite Michoacán Estamos invitando a Pues todo el público en general Que nos Que nos vean Diferentes Municipios Diferentes estados De aquí de nuestro México Lindo y querido A que vayan a Michoacán Que estamos Echándole todas las ganas Del mundo Para que vean Que las cosas No son Como se piensan Sino la cosa es Venir y conocer Que realmente Solamente Viviendo Es como vas a poder decir Si las cosas Andan bien O andan mal Así es Tenemos muchas cosas bonitas Y que no nada más Nos ven en toda la república Sino también En Estados Unidos Amigo Entonces para que visite Michoacán Visite nuestro México Y vengan a probar Este café Que está delicioso Pues muchísimas gracias Amigo Y seguimos Somos las nuevas Marcas del futuro Pues me voy a llevar Esta nueva marca del futuro A conocer la caravana Gracias amigo Cuídate mucho Pásele Pásele Lleve su cafecito Amiga Su cafecito Ah muy bien Hoy Morelia Es la ciudad Donde se puede soñar Hoy Morelia Siente Emociones que nos hacen vivir Hoy Morelia vida, una gran ciudad para un gran país Ven, te invito a reír, ven, te invito a volar Morelia es la ciudad donde se puede soñar Ven, ven, te invito a reír, ven, te invito a volar Morelia es la ciudad donde se puede soñar Ven, te invito a reír, 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 ven, te invito a volar Morelia es la ciudad donde se puede soñar Hoy Morelia enciende emociones que nos hacen vivir Hoy Morelia brilla, una gran ciudad para un gran país Hoy Morelia Gracias, muchas gracias Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Andas aquí caminando? Digo, ¿estás descansando un poquito? Ay, perdón, perdón, yo estoy aquí viendo la exposición fotográfica de las caravanas turísticas Michoacán, el alma de México Y como ya vieron una probadita de lo que hace la Secretaría de Turismo del Estado Para promocionar precisamente Michoacán, vean nada más toda esta preciosura Que la idea, la idea es visitar diferentes ciudades de la República Con sus plazas principales, en donde hay cultura, danza, regalos, sorpresas La pantalla con una película, palomitas y refrescos gratis para toda la familia Y todo con el objetivo de que todas las personas visiten nuestro estado Este es el final de nuestro programa Pero bueno, recuerden que pueden visitarnos en YouTube, en el canal Vive Michoacán Para que puedan ver todas las temporadas pasadas Y por supuesto la página de internet visitmichoacán.com para que vean paquetes Bueno, todos los lugares que pueden visitar de nuestro estado Esto fue Michoacán, tú sí tienes de qué presumir Déjenme, yo sigo aquí platicando Entonces, ¿qué amiga? ¿Cómo? ¿Estás bien? El profeta del nupal se presenta de una manera u otra Y me dijo una noche de oníricos sueños y arquetípicos símbolos Que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio A toda la banda, estos mensajes El maestro de la cactácea Era un gran rancha electrónico